hola qué tal de nuevo amigos de youtube soy super yo y aquí estamos de nuevo con un vídeo de un demo de nintendo switch en esta ocasión es el juego de Atsumemiku y vamos a ver si podemos toquetear algo aquí en configuración el volumen de la música oye vamos a bajarlo un poquito creo que así se oye bien tampoco hace falta tener aquí el juego a toda leche de volumen así que vamos atrás y vamos a ver si podemos jugar un poquito y a ver qué tal se nos da vamos a jugar al arcade mode el mix mode no sé qué es pero la verdad es que a mí siempre me han gustado mucho los juegos de miku pero me han parecido muy complicados hay que ser un puñetero genio con los dedos para para seguir el ritmo no de estas canciones sobre todo en el nivel fácil es pues eso fácil superar los niveles aunque con una puntuación siempre bastante inferior a lo que sería lo mejor lo más recomendado pero en niveles altos es excesivamente complicado de hecho yo el de vita no me lo pasé y el de play 4 tampoco vamos a ver en este que encima viéndolo a través de la pantalla del móvil pues no es lo mejor para jugar qué mal por dios o hay me perdí no no puedo dar una tecla que no sea la que corresponda porque entonces me dice que he fallado vamos a intentarlo de nuevo ya dije que estos juegos son muy complicados muy muy complicados no no Gracias por ver el video. Concentración máxima. Me he equivocado. En vez de darle a la A, le di a la B. Y no me deja seguir. O sea, da igual que luego la puntuación sea baja o alta. Es que simplemente no puedes fallar en una tecla. Puedes darle en el momento exacto, un poquito antes, un poquito después. No darle incluso, pero equivocarte de tecla está penalizado con que se acabe la partida. Es así. La verdad es que no me esperaba que fuera tan, tan, tan exigente. Me parece exagerado. Bueno, esta canción es súper conocida. Vamos a poner esta. Y vamos allá. Que consigamos superarla o no, ya es otra historia. No creo, no creo. No soy yo muy bueno con estos juegos. Ya lo habéis visto. Pero es que me gusta. Vale, el video va a ser exactamente el mismo. Solo cambia la canción. No creo, 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 no creo Y ya está. Pero es que las teclas son las mismas que antes. ¡Ah! Ahí le he dado mal, pero juraría que le he dado a la B, que era la que había que dar. Ya hasta no tengo claro de si la canción era igual o distinta, porque no sé cómo que me ha parecido todo exactamente igual. Incluso hasta la canción. No sé. Muy raro, muy raro. Pero bueno, no voy a seguir jugando. Llevamos siete minutos. Se nota que soy un auténtico paquete en este tipo de juegos, como en muchos otros. Así que no os voy a seguir insistiendo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Y como siempre digo, podéis hacer un montón de cositas para apoyar el canal. Entre, comentar, suscribirse, darle a la campanita, compartir, todo lo que queráis. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!